¿Qué es la EPS recicladora de desechos sólidos? A través de una alianza que se hizo con la alcaldía, ellos nos cedieron a nosotros la administración de ese equipo compactador, a través de un referéndum que se hizo. El equipo está conformado por nueve operadores, que son las personas que se encargan de recolectar directamente la basura. Tenemos el equipo de cobranza, que está conformado por cuatro personas. Tenemos un equipo de seguridad, que es una persona. Tenemos la coordinadora de todo, que es una joven, y el coordinador de lo que es el trabajo operativo. Nosotros hacemos la recolección de desechos sólidos, pero una parte de esos desechos sólidos reciclados, en este caso el plástico, ¿ok? Y el material ferroso. Son los dos que tenemos más la materia orgánica. Y bueno, es un ganar-ganar para todos. Es una invitación que se hace. Nosotros pudimos, aunque desconocíamos del tema, pudimos. Y una de las alianzas que tuvimos fue justamente la unión comunera, que en un momento determinado fue, nos enseñó el trabajo, nos enseñó una estructura de costo, nos enseñó a trabajar, y nos fuimos organizando poco a poco. Y bueno, ahorita, aunque podamos tener alguna falla, porque todavía continuamos aprendiendo, estamos trabajando, no hemos abandonado un hermoso trabajo que estamos haciendo. ¡Gracias!